Así es, muy contento, es un paso muy importante el volver a las canchas, el volver a estar ahí, el volver a estar activo, así que con muchas ganas, muy ilusionado. Sí, al 100% la lesión, ahora ponerse bien en la parte física, en lo que es ritmo, y estar a la par de estos muchachos que están haciendo un gran torneo. Un buen equipo, una directiva que hace las cosas muy bien, le está yendo bien en el torneo, están en zona de clasificación y quieren seguir estando ahí, así que tenemos que ir a pelear en un estadio nuevo, con su gente, no va a ser sencillo, pero estamos para esos retos.